¿Qué es la Conectividad Córdoba? ¿Qué es la Conectividad Córdoba? Ahora en esta nueva etapa lo que hemos lanzado es la licitación para poder iluminar la fibra y eso implica poder poner lo operativo y brindar servicios mayoristas, tanto de internet como de transporte de datos. Y en esta primera etapa, al margen de iluminar toda la fibra, también está previsto lograr llegar con la conectividad con la red a 96 localidades, distribuidas en los 26 departamentos de la provincia, y después continuar en sucesivas etapas de obra incorporando el resto de las localidades para poder, como Estado, garantizar el acceso a internet a todos los pobladores cordobeses. Nosotros tenemos, por ejemplo, zonas de montaña, zonas rurales donde realmente es difícil que un prestador privado llegue con internet o con internet de calidad o con un precio accesible. Y justamente nuestra responsabilidad como gobierno, digo, desde el Estado, es poder generar las herramientas para que estas brechas disminuyan y que justo ahí, donde no está el operador, donde no hay un servicio, esa localidad perdida, ahí es donde tiene que estar el Estado garantizando el acceso a un servicio que hoy es tan básico como es el servicio de internet o el servicio de conectividad. Entonces, por un montón de motivos que están más que a la vista, que son muy evidentes, desde el gobierno necesitamos avanzar en este tipo de infraestructuras, de tendidos y de servicios, para poder garantizar que cada cordobés, independientemente de dónde viva, dónde se ubique o qué situación económica o social tenga, pueda acceder al mismo y así aprovechar toda la potencialidad que internet y la conectividad significa hoy.